www.agenciaveracruz.com Aspiro al voto del presidente Felipe Calderón, aspiro a su respaldo, aspiro a su apoyo. Yo quiero ser el candidato de los 381 consejeros nacionales, aspiro a su confianza, precisamente por eso he venido esta mañana a Veracruz a platicar con los consejeros nacionales. Quiero construir una oferta para Acción Nacional en unidad. El PRI es incapaz de definirse frente a las políticas públicas y es incapaz de ofertar futuro a los mexicanos. Acción Nacional tiene una intención de triunfo. Y como decía hace un momento, quienes hoy ya tienen candidato en el PRI, estoy seguro que se van a quedar sin presidente. En Acción Nacional vamos a construir la ruta de futuro y tendremos las mejores condiciones de competencia. Los ciudadanos van a refrendar la confianza en Acción Nacional. Los panistas de Veracruz van a tomar la mejor decisión de cara a construir su dirigencia estatal. Yo estoy convencido de que en Veracruz hay un panismo vivo, hay un panismo de esencia, hay un panismo que reconoce las grandes tradiciones de lucha y los grandes esfuerzos por construir este partido fuerte que hoy conocemos. Creo que la dirigencia de César Ramos es una dirigencia electoralmente exitosa. Logró resultados importantes a nivel local. Se provocó desde la dirigencia nacional la alternancia en tres estados de la república donde no había llegado el cambio político pacífico. Ahí están los resultados en Oaxaca, en Sinaloa y en Puebla. También se ganaron alcaldías importantes como la capital de Puebla y la capital de Oaxaca. Es una dirigencia electoralmente exitosa. Es parte de la tradición de Acción Nacional agregarse con otros partidos políticos para conseguir alcanzar altos propósitos en política. Hace unos días estuve en Durango y vi una foto de aproximadamente finales de los 60 y principios de los 70, donde al lado de la bandera de Acción Nacional estaba la bandera del Partido Socialista Unificado de México. Y en el marco de esas banderas había un lema que decía por el cambio democrático. Es parte de la tradición de Acción Nacional agregarse a otros partidos políticos, unirse a otros partidos políticos para generar mayorías sociales en pos de los grandes anhelos ciudadanos y sobre todo del cambio político pacífico a través de las instituciones. Don Luis H. Álvarez marchó con Don Eberto Castillo precisamente para provocar y alentar el cambio político pacífico. No es ajeno a nuestra tradición unirnos por ese propósito. Y lo hicimos en Oaxaca, y lo hicimos en Sinaloa, y lo hicimos en Puebla, y lo haremos para vencer a aquellos autoritarismos periféricos que se niegan todavía a su cumplir. ¡Gracias!